Bueno, como siempre estamos llenos de expectativas, trabajamos todo el año para que esto ocurra y ahora estamos al borde y bueno, tenemos un poco de adrenalina para ver cómo va a funcionar. Siempre lo preparamos con la misma seriedad y con el mismo trabajo. Hay un grupo de trabajo muy importante para llevarlo adelante y esperamos que la comunidad de Las Varillas nos acompañe en esta oportunidad. Seguramente que sí, la gente está habida de salir, no solo de Las Varillas, sino que viene mucha gente de la región, Isabel, y por eso creo que la cuestión va a funcionar muy bien. Siempre hablamos en estos tiempos, en este año, en especial parte del pasado, es la pospandemia, ¿qué mejor que disfrutarlo y que compararlo para valorarlo? Sí, sí, es verdad, nosotros nunca paramos, tampoco en pandemia, fue un festival virtual que hicimos en el 2020, una experiencia totalmente nueva. Pero también quiero resaltar que estos festivales son el resultado del aporte de muchísima gente que ha estado y que está y algunos que ya no están. Y quiero dejar un recuerdo muy fuerte para Mabel Alonso, gran gestora del festival, para Mirta Bustos, gente que hoy no está con nosotros, está en otro plano. Y en nombre de ellos, a todos los que colaboraron para hacer que este festival fuera creciendo, se fuera enriqueciendo. Vivi, y relacionado a las palabras de Isabel, obviamente, la estimulación que da, este punto de encuentro año tras año, para trabajar en el resto del año, tener cada vez más gente en el taller de teatro, seguramente es así, ¿no? Es un punto culminante el saber que vamos a tener esto año tras año. Sí, sí, como dice Isabel, tenemos la gran responsabilidad de sostener este festival porque hubo gestoras muy importantes y toda la adrenalina que dice ella, toda la responsabilidad, toda esa pasión que le ponen, es para tenerlo y para sostenerlo. Así que, el que se quiera integrar para otro año en este grupo de teatro, bienvenido sea. La verdad que es nuestra responsabilidad y nuestra pasión porque el teatro es parte de fomentar los valores en los niños, en los jóvenes, en los adultos, para crear esa confianza en sí mismos. Es una expresión artística que es fundamental para la vida, como siempre decimos. Así es, para que lo disfrute la ciudad de Las Varillas, que lo disfrute la zona y, obviamente, este puntapié inicial, que es la apertura, que es la presentación, es clave, sin ninguna duda. Después viene todo lo otro en las semanas próximas, ¿no? No recuerdo bien la fecha, pero, obviamente, que esto es clave. Este es el trampolín. Este es el trampolín. Lo teníamos pensado para hacerlo en la Esplanade, pero, bueno, las condiciones climáticas no lo permitieron, así que nos trasladamos acá. Pero, bueno, los esperamos a todos. Creemos que el teatro es una forma de vida. Ahí nos reflejamos en un espejo de lo que nos pasa en la vida. Así que, vengan, que cada obra tiene su mensaje. Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento. Y esa inconstancia no es algo en el oído, es más bien algo enfermo. No quiero soñar, ni decir las mismas cosas, ni contemplarás sabiamente. Quiero que dejarte suavemente. Gracias.